¡Publico! ¡Rasablamente! ¡Esa! ¡Vas a ver un minuto! ¡Vas a ver un minuto! ¡No a primera, pregunto, ¿ok? ¡No a primera, pregunto, ¿no? ¡No a la primera, pregunto, ¿no? ¡No a la primera, pregunto! ¡No a la primera, pregunto! ¡Vos es nuestro, hola! ¡Toma a la primera! ¡Y la luz, es esta! ¡Se le va a tener que danse! ¡Silva, sirva, 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 sirva! ¡Van a la primera, pequeña, pequeña! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!